Y yo le dije a Viri, le dije, la neta, tú estás más bonita que él. Es un tipo feo, la verdad, feo. Con unas costumbres medio raras. Es raro, es raro. Ya le dije a Viri que lo corte. Bueno, ni anda, en verdad, que le va a andar cortando. La verdad. Y ¿sabes qué? Ya me dijo Pau. Le huele la boca. No, bueno, un rarísimo, rarísimo. Claro. Claro. ¿Me prestas tu teléfono? Es que ¿sabes qué? Me quedé sin datos y quiero ver mi face. No. No, porque me cambié a Nextel y te compré un smartphone con redes sociales ilimitadas por 300 pesos al mes. ¡Ah! ¡Sorpresa! Muchas gracias. ¿Te gusta? Sí, mucho, mucho. Ya lo voy a pagar. ¿Redes sociales ilimitadas por solo 300 pesos al mes? Nextel. Navega y habla cuanto quieras.